¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? chico chico ¿Quién es el chico? 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 Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son amigos. Lee Amigas Freunde Amigas Ana y Lee son amigas. 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 Ana y Lí son amigas Ana es Mexicana y Lí es China. Ana es Mexikanerin und Lí es Chinesin. Mexicana 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 China 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 Ana es Mexicana y Lí es China. 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 Ana es Mexicana y Lee es China 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 Ana es Mexicana y Li es China. Las dos son estudiantes. Sie sind beide studenten. Dos Zwei Dos Dos Estudiantes Studenten Estudiantes 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 Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Sie sind beide studenten. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Sie sind beide studenten. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, bist du mit diesen jungen Leuten befreundet? Eres Sind Eres 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 Amiga Freund Amiga 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 Jóvenes Jugendliche Jóvenes 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 Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? 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 ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? Sí, soy amiga de ellos. Ja, ich bin mit ihnen befreundet. Sí, soy amiga de ellos. Ja, ich bin mit ihnen befreundet. Sí, soy amiga de ellos. Ja, ich bin mit ihnen befreundet. Sí, soy amiga de ellos. Sí, soy amiga de ellos. ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? Wer ist dieser Junge? ¿Ist sein Name Manolo? Manolo. 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 ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? Wer ist dieser Junge? ¿Ist sein Name Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama 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 Manolo? Sí, él se llama Manolo. 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 Ja, sein Name ist Manolo. Sí, él se llama Manolo. Sí, él se llama Manolo. ¿Es cubano? ¿Está cubana? Cubano. Cubanish. Cubano. 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 ¿Es cubano? 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 No, no es cubano. Es panameño. Nein, er ist kein Kubaner. Er ist Panamá. Panameño Panamá es Panameño 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 No, no es Cubano. Es Panameño. No, no es Cubano. Es Panameño. Nein, er ist kein Kubaner. Er ist Panamá. No, no es Cubano. Es Panameño. No, no es Cubano. Es Panameño. No, no es Cubano. Es Panameño. Nein, er ist kein Kubaner. Er ist Panamá. No, no es Cubano. Es Panameño. No, no es cubano. Es panameño. ¿No se llama Elena esa chica? Heißt das Mädchen nicht Elena? Elena 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 ¿No se llama Elena esa chica? Heißt das Mädchen nicht Elena? ¿No se llama Elena esa chica? No, no se llama Elena. Ella es Susana. Nein, ihr Name ist nicht Elena. Das ist Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. Nein, ihr Name ist nicht Elena. Das ist Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. Nein, ihr Name ist nicht Elena. Das ist Susana. No, no se llama Elena. Ella es Susana. No, no se llama Elena. Son novios? Sie gehen zusammen aus? Novios Ein paar Novios 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 Son novios? Son novios? Sie gehen zusammen aus? Son novios? Son novios? Son novios? ¿Sie gehen zusammen aus? ¿Son novios? ¿Quién es Elena y Manolo? 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 ¿Qué va? Solo son amigos. Auf keinen Fall. Sie sind nur Freunde. Va. Geht. Va. 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 Solo. Nur. Solo. 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 ¿Qué va? Solo son amigos. ¿Qué va? Solo son amigos. Auf keinen Fall. Sie sind nur Freunde. ¿Qué va? Solo son amigos. Auf keinen Fall. Sie sind nur Freunde. ¿Qué va? Solo son amigos. 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 ¿Qué va?